En nombre de Dios y la Patria se abre esta sesión en la que vamos a primero agradecer y saludar a todos los miembros que hoy día nos acompañan. Hoy día hemos hecho una sesión telemática, excepcionalmente de la Comisión de Desafíos del Futuro y básicamente hemos puesto en tabla la necesidad de poner en conocimiento de todos y cada uno de los miembros el trabajo de la Comisión de Ciberseguridad que ha estado encabezando nuestro miembro de la Comisión y senadores Kenneth Pugh. ¿Tenemos cuenta, secretario? Sí, señor presidente. Ha llegado la siguiente comunicación. De la Embajada de Brasil, el jefe de Ciencias, Tecnología e Innovación, señor Leandro Rocha de Araujo, quien manifiesta su interés por persistir a las sesiones de esta comisión y además solicita poder reunirse con los senadores miembros de este estado. ¿Se acuerda? ¿Me parece? Vale, le coordinaremos la reunión, señor senador. Gracias. Me gustaría dejar al senador Kenneth Pugh para que pueda hacer la presentación junto con la senadora Jimena Órdenes, que han estado ellos particularmente siguiendo el tema de la mesa de ciberseguridad. Ambos además integran la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de Kenneth Pugh y luego la senadora Jimena Órdenes. Adelante Kenneth. Muchas gracias, presidente. Con posterioridad, el secretario dará lectura al orden de las exposiciones. Solamente agradecer la convocatoria y agradecer el tremendo trabajo que ha realizado la senadora Jimena Órdenes, quien fue la que promovió el que tuviéramos la primera estrategia política de transformación digital con ciberseguridad. Esta estrategia, Chile Digital 2035, es la que nos está iluminando. En ella tiene varios... Y que tenemos que hacer las bajadas. Y estas bajadas son básicamente mejorar la política pública. Y por eso se ha convertido a todos los paneles de expertos. Ya se va a explicar la forma en que se han organizado, con las fechas que se han previsto, porque queremos avanzar. Avanzar en el establecimiento, un nuevo ecosistema digital, con un nuevo territorio, es necesario, tal como señalé anteriormente, y lo vuelvo a destacar ahora, he sido designado a ir a la Ciudad de Ucarest, donde está el Centro de Competencia Europea de Ciberseguridad, Europa sí lo decidió, para participar como delegado nacional en el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, para analizar precisamente los efectos que está teniendo en el ciberespacio, el conflicto que existe en el momento entre Rusia y Ucrania, ver los ataques a la infraestructura crítica, ver todas las amenazas que hay a nuestra democracia, el Estado de Derecho, especialmente en lo que dice en relación con la desinformación. Esto es una materia relevante, donde el mundo entero está en el Estado, y por eso felicito a quienes han decidido estar presentes, que van a participar y trabajar. Haciendo dicho lo anterior, quiero dejar la palabra a la senadora Jimena Ordenes, nuevamente agradeciéndole a ella, que hayamos hecho posible esta realidad, una agenda por doce años, que tiene previsto objetivos claros, con métricas que nos van a permitir avanzar como país. Muchas gracias a su presencia. Senadora Jimena Ordenes, adelante con la palabra, y felicitarla por el trabajo realizado. Muchas gracias, presidente. A través de usted, saludar a todos y todas quienes nos acompañan en la sesión. Agradecer el trabajo que conjuntamente hemos desarrollado con el senador Più. Como él señala, creo que hemos ido diseñando y dibujando una arquitectura respecto a los desafíos de transformación digital en un horizonte de doce años. Yo quiero agradecer este trabajo, porque es un trabajo que nace en el Senado, que es acompañado por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, con apoyo técnico sistemático en esta materia, y un trabajo que hicimos en Alianza Público-Privada con la Cámara de Infraestructura Digital y otras organizaciones, fundaciones, ONG, representantes de la academia, como Fundación País Digital, a quien veo también presente en esta sesión, a través de Pelayo Covarrubias. Contarles que esta es una primera mirada, cuyo objetivo que teníamos era acelerar el proceso de transformación digital en el país y abordar y, obviamente, como horizonte, cerrar las brechas digitales. Hemos identificado varias líneas de acción o ejes de trabajo, tener un Chile conectado sin brecha, y los procesos de digitalización, tanto en el Estado como en las empresas. Creo que tenemos mucha tarea en ese sentido. Y en el trabajo que desarrollamos, observamos que una variable transversal a todos los desafíos que nos habíamos propuesto en este horizonte de 12 años, es contar con el tema de ciberseguridad, entendiéndola como una variable que va mucho más allá de la gestión de riesgo o identificación de vulnerabilidades. Entendíamos que esto tiene que estar presente en cada uno de los ejercicios o los planes que vamos a desarrollar. Nosotros estamos trabajando ahora, vamos a iniciar un trabajo para tener un plan de conectividad e infraestructura, que vamos a trabajar con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y los actores que acompañaron en la primera instancia. Tenemos que trabajar en un horizonte respecto a las redes de alta velocidad, con el desafío 5G que tenemos a la vuelta de la esquina, y algo que ya está ocurriendo en Chile, y los desafíos futuros. Pero en esta instancia, hoy día, y agradecer a la Comisión de Desafíos del Futuro, tenemos que tener una estrategia que nace de esta estrategia más amplia, Chile Digital 2035, que hable del tema de ciberseguridad y que ha estado liderando el senador, y estoy esperanzada en que vamos a tener resultados en la misma línea, más concreto con temas a corto, mediano y largo plazo, pero con temas más concretos, y obviamente que también con los desafíos legislativos que van desde la protección de datos personales a otras materias. Así que eso de mi parte, presidente, y muchas gracias. Gracias, senadora Jimena Órdenes. Queremos dejar en primer lugar con la palabra a Miguel Ángel Cañadas, que es responsable de Inciber de España. Por favor. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes. También hay buenas tardes, de hecho. Buenas tardes a todos. En primer lugar, permítanme agradecerles la invitación, en primer lugar, por invitarlos a participar en esta comisión, y también felicitarles por todo el trabajo que nos consta que están realizando, y que estoy seguro que va a ayudar a incrementar las capacidades de ciberseguridad de la República de Chile. Gracias por invitarlos a esta comisión. Yo voy a intentar compartir brevemente una presentación de apoyo que me ayudará. No sé si puedo hacerlo desde aquí, que me ayudaría a... Está habilitado, efectivamente. Está habilitado. Buenísimo. Pues, creo que si lo están viendo ya... Perfecto, perfecto. Excelente, excelente. Bueno, pues, como decía, muchísimas gracias por su invitación. Antes de entrar en materia, sí que me gustaría brevemente hacer una situación, ubicar una posición de lo que se incibe en el ámbito de la ciberseguridad en España. Haremos también de la comunicación y sobre todo de los ámbitos de investigación. Pero, como saben, el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español es una entidad que depende de la vicepresidencia primera del Gobierno, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Nuestro ámbito competencial se insubcribe a lo que son ciudadanos, las ciberseguridades de los ciudadanos y del sector privado, incorporando ahí toda la parte de centros de red de investigación. También tenemos desde Incibe, gestionamos desde Incibe, el centro de respuesta a incidentes cibernéticos específicamente para estos dos públicos, los ciudadanos y las empresas. Y lo hacemos en colaboración con el resto de entidades e instituciones que detengan por la ciberseguridad, tanto en la administración pública como en el ámbito de la ciberdefensa o en la protección específica de las infraestructuras críticas. Nuestro foco, nuestro objetivo, nuestro mandato está vinculado al apoyo a la transformación digital del país. Este es, sin duda, un aspecto clave y lo hacemos desde una doble vertiente. Por un lado, lo hacemos ayudando, protegiendo, identificando riesgos y amenazas que puedan afectar a ciudadanos y a empresas, pero también lo vemos como una oportunidad. La ciberseguridad debe entenderse, el ámbito de la ciberseguridad debe entenderse no solamente desde el punto de vista de la seguridad, que es clave, que es fundamental, sino que también debe ser desde el punto de vista de la oportunidad económica. La oportunidad de desarrollo social y económico del país. Y este también es uno de los focos en los que estamos trabajando. Por eso, hace un par de años, nuestra vicepresidenta primera presentó España Digital 2025, que es el cuaderno de mitáfora de la transformación digital del país. Y dentro de ese documento, uno de los diez ejes que desarrolla es el de la ciberseguridad. Por lo tanto, de alguna manera se está manifestando la importancia o el factor clave de la ciberseguridad como un elemento que va a permitir desarrollar todas las oportunidades que nos presenta la transformación digital y la digitalización. ¿Cómo ponemos en marcha esto? Lo hacemos desde, a través de nuestro plan estratégico, que tiene tres ejes de actuación. El primero es el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de ciudadanos pymes y profesionales. Crear una cultura de ciberseguridad, crear un entorno digital confiable para que los ciudadanos y las empresas puedan operar en ese contexto digital, virtual, de una manera confiable y segura. El segundo es el impulso del ecosistema empresarial del sector de la ciberseguridad. Y aquí es donde encontramos la oportunidad. La digitalización es un fenómeno cada vez más profundo que cada vez llega a más personas que ya de alguna manera se están mezclando ese mundo virtual y ese mundo físico y por lo tanto eso también representa una oportunidad para el desarrollo de una industria fuerte como es la ciberseguridad. Este impulso del ecosistema empresarial lo hacemos en torno a tres palancas. El desarrollo de la industria, tener empresas más fuertes, más internacionalizadas y con una mayor capacidad de captación de mercado. La segunda palanca dentro de este segundo eje es el desarrollo del impulso de la I más D más I, de la investigación y el desarrollo y esto es clave. Como ustedes saben estamos en un entorno, en una industria enormemente competitiva con países con una marca y un potencial extraordinario y por lo tanto para poder competir en ese mercado es necesario disponer de productos, de soluciones y servicios de alto valor añadido. Por eso la I más D más I se ve clave para desarrollar esta industria y también lógicamente en consecuencia para desarrollar soluciones que permitan esa protección de ciudadanos y empresas. La tercera palanca de este segundo eje es el desarrollo, la identificación y desarrollo de talento en ciberseguridad y este es un problema global al que todos los países nos enfrentamos de la misma manera. Cada vez hay mayor demanda en este sector y cada vez es más difícil encontrar talento en ciberseguridad. Por lo tanto, nosotros entendemos que uno de los aspectos claves para poder fortalecer el sistema de ciberseguridad nacional es encontrar talento, generar talento personas que puedan suplir estas enormes deficiencias que se van desarrollando en el ámbito de la ciberseguridad, esta falta de profesionales que puedan atender esa enorme demanda. Y el último es el fomento de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad. Y aquí, aunque me tendré un poco más adelante, encontramos fundamental todo lo que tiene que ver con la cooperación transnacional en el ámbito de la ciberseguridad y en el ámbito de la cooperación económica dentro de este sector. Para nosotros es clave, para todos los países entendemos que es clave establecer relaciones y buenos lazos de cooperación. Nos enfrentamos a una realidad transnacional, a una realidad que no entiende de fronteras, que no requiere de una presencia física para el ciberdelincuente y, por lo tanto, la respuesta en todos los ámbitos debe ser siempre con un factor, con un denominador común que es la cooperación internacional. Por eso queremos y estamos desarrollando el Instituto Nacional como una fuente de colaboración con el resto de las instituciones en tres niveles sobre los que ahora después me tendré un poco más. este plan estratégico que estamos poniendo en marcha se ha visto reforzado con una ventana de oportunidad que se ha abierto en Europa. Es el plan de recuperación ese plan de la Comisión Europea, ese plan europeo para fortalecer las economías y recuperar las economías mediante los fondos de Next Generation. En el caso de España, en el caso de INCIBE, más bien, para que se hagan ustedes una idea de la dimensión, de la importancia que adquiere este factor de la ciberseguridad, he querido compartirles esta diaposición donde se expone el presupuesto que INCIBE dispone para ejecutar estos tres ejes solo con fondos del plan de recuperación. Si se fijan en el gráfico de la derecha verán que el presupuesto ordinario, el presupuesto que habitualmente trabaja INCIBE para un periodo de tres años estaría en torno a los 70 millones de euros y para ese mismo periodo de tiempo con esta ventana de oportunidad INCIBE dispone de un presupuesto de 564 millones de euros. Es decir, el 90% del presupuesto que INCIBE está ejecutando durante la vigencia del plan de recuperación proviene de estos fondos europeos. Esto es sin duda una apuesta decidida por la importancia de la ciberseguridad para el fortalecimiento socioeconómico del país. La apuesta no solamente en cuanto a la vertebración de políticas que es muy importante sino también acompañar esas políticas públicas con fondos que puedan permitir que se lleven a cabo. Y me gustaría detenerme ahora en esta diapositiva porque es importante y recupero un poco el mensaje de la investigación. Es importante el apoyo a la I+, de más I en ciberseguridad. Nosotros lo entendemos en torno o lo estamos ejecutando mejor dicho en torno a tres áreas. Por un lado el conocimiento. Esto es fundamental. El conocimiento no solamente nos permite entender mejor la realidad a la que nos enfrentamos sino que también nos permite trabajar en esas políticas de retención del talento en esa contratación de nuevos investigadores en ese reforzar los centros de investigación y aumentar el interés del mundo de la investigación por el área de la ciberseguridad. En segundo lugar el ecosistema investigador. Esto es capital. Hace ya más de cinco años hace ya algún tiempo de hecho más de cinco años nos dimos cuenta que había un enorme cuerpo investigador pero que no tenía unas prácticas de alguna manera alineadas y en muchos casos se producían investigaciones de los mismos aspectos con una cierta duplicidad. Por eso fue muy importante y por eso ha sido realmente decisivo poner en marcha esta red de excelencia nacional de investigación en ciberseguridad RENIC que es un proyecto que permite aglutinar y vertebrar toda la inteligencia en ciberseguridad que se realiza en España y lo hace en primer lugar como decía estudiando y localizando los centros de investigación en todo el territorio nacional. El segundo paso fue poner en contacto a todos los investigadores en torno a esta red nacional de centros de excelencia para su estructura los hicimos partícipes del proceso de gestación y en tercera iniciativa. Aprobamos los estatutos establecimos las características técnicas de su desarrollo y establecimos también los requisitos para ser miembro de esta red de centros de excelencia de investigación en ciberseguridad. De alguna manera lo que queríamos era dar una cierta institucionalidad un cierto governance a toda esta red de investigación que era vital que era clave para que esa investigación realmente fuese eficiente y efectiva en el ámbito de la ciberseguridad. Y luego junto al conocimiento y a ese ecosistema estructurado investigador cobra también vital importancia el tema de la transferencia la transferencia de ese conocimiento el intercambio la generación y sobre todo la transferencia de lo que sería el conocimiento teórico a la aplicación práctica. Para eso pusimos en marcha hace ya unos años y hace unas semanas de hecho la semana pasada celebramos una edición más de las Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad las JNIC que ponen en común el trabajo realizado durante el último y a los principales investigadores en ciberseguridad para que esa red no solamente tenga esa vocación de conocimiento que es natural no solamente tenga esa estructuración sino que también permita establecer equipos y habilidades de transferencia de esos conocimientos y de esa investigación a las actividades ordinaria. Por lo tanto recapitulando en esta lo que es la estrategia en esta diapositiva conocimiento governance de ese ecosistema investigador y elementos o estrategias de transferencia. Esta mañana celebramos aunque de eso les hablo un poco más tarde un evento importante en relación a la compra pública innovadora que es una de las iniciativas estratégicas que hemos puesto en marcha durante este periodo del plan estratégico y a la que hemos dotado de un presupuesto de 224 millones de euros lo cual es una muestra más del enorme interés que genera para nosotros la IMAX de Masí en el ámbito de la ciberseguridad por supuesto la colaboración INCIBE participa en un innumerable número de proyectos de cooperación proyectos centrados exclusivamente en el ámbito de la ciberseguridad o que tienen un componente importante de ciberseguridad proyectos que están alineados con las líneas estratégicas que les mencionaba anteriormente de INCIBE y propuestas que también lo que permitan es incorporar a nuestra industria y a nuestros ámbitos de investigación en esos proyectos no me voy a detener mucho más en todos ellos les compartimos le hemos compartido la presentación pero en cualquier caso ahí tienen algunos de los ejemplos de todos los proyectos que se han llevado a cabo con fuerzas y cuerpos de seguridad de diferentes países con entidades para la protección del menor del ámbito europeo etcétera etcétera todos estos proyectos están bajo el paraguas de la cooperación la investigación en el ámbito de la de la de la de la de la de la les quiero hablar también de un programa específico uno de los cuatro programas que desarrolla INCIBE es el programa NOVA actualmente esos tres ejes que les comentaba inicialmente se están desarrollando con cuatro programas uno de ellos es específicamente o está orientado específicamente mejor dicho al apoyo a la innovación y tiene una dotación presupuestaria la más numerosa de 235 millones de euros y dentro de este programa que está dirigido a la industria a las universidades a los centros tecnológicos también a las startups que son proveedores de conocimiento y de soluciones de alto valor y a las administraciones públicas a las diferentes administraciones públicas de España como decía en este proyecto en este programa mejor dicho hay una iniciativa estratégica que es esta iniciativa de compra pública innovadora de la que hoy hemos presentado la primera actuación y en la que en los próximos meses queremos dar a conocer el resto de actuaciones fundamental lo mencionaba inicialmente la cooperación la cooperación en el ámbito nacional y en el ámbito transnacional en el ámbito nacional hemos puesto en marcha una iniciativa que les quería compartir que es el foro nacional de ciberseguridad en el año 2019 España aprobó su última estrategia nacional de ciberseguridad la estrategia vigente y entre los componentes de esta estrategia definió el foro nacional de ciberseguridad que es un motor de colaboración público-privada porque aglutina a más de 100 entidades y representantes del sector privado de la academia del ámbito civil del ámbito militar del gobierno y del sector privado para generar conocimiento y establecer prioridades en el ámbito de la ciberseguridad este foro nacional de ciberseguridad eleva sus conclusiones al consejo nacional de ciberseguridad que a su vez eleva toda la información al consejo de seguridad nacional es decir es un componente que se ha insertado dentro de la estructura de ciberseguridad nacional para que los frutos de su trabajo puedan revertir en una mejor adecuación de las políticas públicas y de la determinación de recursos junto a esas políticas actualmente este foro tiene cinco grupos de trabajo uno que trabaja en los ámbitos de cultura de la ciberseguridad otro que está enfocado al impulso a la industria y a la IMAX de Masí en el que incibe tiene un papel de liderazgo otro grupo focalizado en el talento todo lo que tiene que ver con talento con capacitación con formación y recientemente se han creado dos grupos más uno en el ámbito de la regulación y otro en el impulso de la industria de ciberdefensa que como les comentaba inicialmente también es un aspecto crítico que en este caso no desarrolla en ciber pero que forma parte de todo el corpus legislativo y estructural de nuestra ciberseguridad nacional de este foro nacional de ciberseguridad al que les invito que visiten su página web en esa página web podrán descargarse los primeros resultados de este de este de este de este foro que son un libro blanco sobre la industria e investigación española donde se establecen prioridades en las que queremos focalizar nuestros esfuerzos otro libro blanco sobre la cultura de ciberseguridad con recomendaciones para extender esa cultura de ciberseguridad y un esquema nacional de certificación de responsabilidades de ciberseguridad en el que hemos trabajado para establecer esa certificación esos criterios de certificación para ciberseguridad en el ámbito público y privado cooperación les hablaba a nivel nacional también a nivel internacional nosotros desde INCIBE trabajamos la cooperación internacional en torno a tres ejes el primero es el marco de cooperación de grupos de trabajo internacionales donde estamos y ahí por supuesto trabajamos con iniciativas de construcción de capacidades desarrollamos también actividades de cooperación en el ámbito del entrenamiento y la formación para centros de respuesta a incidentes cibernéticos con los International CyberEx que hacemos en colaboración con la organización de los estados americanos por supuesto concienciación y expansión de la cultura de ciberseguridad e intercambio de información e impulso de la cooperación ahí en algunos de los grupos de trabajo y organismos con los que colaboramos la vocación transnacional en el ámbito internacional es seguir trabajando en ese contexto multilateral también trabajamos en el ámbito como no podía ser de otro modo europeo con las diferentes organizaciones públicas y privadas que se establecen en torno a eso y desarrollamos diferentes proyectos y también trabajamos con alianzas estratégicas y cooperación bilateral para nosotros este también es un factor importante porque nos permite establecer lazos de cooperación para la gestión de incidentes pero también para el intercambio de conocimiento que nos es tremendamente útil entonces en ese ámbito bilateral también estamos desarrollando nuestras acciones en el marco europeo me detendré un poco simplemente para señalar y lo mencionaba el senador Puig al principio en su intervención el centro europeo de ciberseguridad el centro europeo de competencias en ciberseguridad este centro que finalmente se ubicará en la ciudad de Bucarest dispondrá o de alguna manera coordinará los diferentes centros nacionales de ciberseguridad lo que se denominan centros espejo que serán centros dependientes de este centro europeo para coordinar toda la red nacional de investigación INCIBE ha sido la entidad designada por el gobierno de España para hacer de centro espejo en nuestro país por lo tanto colaboraremos como no podría ser de otro modo con el centro europeo de ciberseguridad pero también formaremos parte de esa red de centros nacionales centros espejo nacionales del centro europeo de ciberseguridad obviamente tenemos una amplísima colaboración con la agencia europea de seguridad y también estamos en organizaciones que representan a la industria del sector privado ante la comisión europea como es la europea cyber security en la que formamos parte tanto de su board como actualmente en una de sus vicepresidencias en representación de las entidades de las autoridades nacionales europeas somos uno de los países en concreto somos el país de la unión europea con mayor número de centros de respuesta a incidentes cibernéticos y hay la importancia de esa cooperación y recientemente en el año pasado como ustedes saben el global cyber security index de la BITU en su ranking que publicó el año pasado nos posicionaba en la cuarta posición a nivel global y en la segunda posición en el ámbito de la unión europea y aquí como dice la máxima y permítanme un poco la broma futbolística lo importante no es llegar sino mantenerse y por lo tanto nuestros esfuerzos se van a se van a concentrar también en seguir estando en ese top five mundial de de países con un mayor nivel de madurez en ciberseguridad el del centro europeo de competencias no no les voy a no conocen no les voy a hablar mucho más de lo que ya he mencionado pero fundamentalmente los objetivos de esta iniciativa son potenciar las capacidades y resultados de la investigación es decir estamos hablando de un centro que va a tener una capacidad de coordinación nuevamente la palabra coordinación de toda la investigación en ciberseguridad a nivel europeo y eso para nosotros es quizá lo más importante porque tenemos esa red estructurada a nivel nacional tenemos una amplia cooperación a nivel europeo también fuera de la unión europea pero sin duda este centro va a ayudar mucho a nuestros socios y a nosotros mismos a los estados miembros de la unión europea a incrementar y a mejorar y a ser más eficientes en la investigación en ciberseguridad por lo tanto destaco ese destaco ese elemento aquí les dejo y como le compartimos la presentación lo tendrán todos los objetivos y en cualquier caso el reglamento que establece todas estas cuestiones es público en la página de la comisión europea creo que de hecho veo que ahí está el link con lo cual les dejo esta información que creo que puede ser de enorme utilidad pero si le quiero reiterar este mensaje de la importancia de establecer a nivel europeo esta estructura de coordinación de toda la investigación y el desarrollo que se hace en el ámbito de la ciberseguridad en los estados miembros en los 27 países miembros de la unión europea nosotros como centro de coordinación nacional pues tendremos las necesidades las funciones de identificar prioridades nacionales de crear esa comunidad nacional que en nuestro caso será relativamente sencillo al contar con la RENIC de también de alguna manera establecer esa priorización de políticas públicas con el resto de entidades espejos europeos la elaboración de estudios y otras acciones de soporte por supuesto la comunicación y difusión de toda la actividad nacional y europea en el ámbito de la ciberseguridad la puesta en marcha como ya veníamos realizando de nuevos proyectos europeos y el asesoramiento financiero sobre dos programas fundamentales de investigación de la comisión europea que son el DED y el Horizonte Europa el Digital European Program perdón y el Horizonte Europa nosotros como centro de espejo tendremos tendremos voz a la hora de asesorar a la comisión europea para desarrollar estas políticas y como no podía ser de otro modo además porque si la comisión ha puesto en marcha este centro europeo debe valerse de él para definir el resto de políticas públicas a la hora de la financiación de investigación y desarrollo y nada más les reitero les reitero señorías el agradecimiento por la invitación a INCIDE esperamos que haya sido de utilidad he intentado hacerlo breve pero me temo que me he pasado un poco de tiempo por lo cual les pido disculpas pero en cualquier caso muchísimas gracias por la invitación felicitaciones por todo el trabajo que están realizando y les deseo los mayores frutos en esta comisión muchísimas gracias por tu extraordinaria exposición y que muestran también que estamos en nuestro país muchas gracias por el trabajo mancomunado también con nuestros senadores y por supuesto te vamos a requerir dentro del trabajo que está realizando esta comisión técnica que intenta establecer justamente una apuesta al día en materia de ciberseguridad y en materia de los cándares internacionales a nuestro país quiero dejar ahora la emergente Rodrigo Alfaro la submesa de investigación avanzada de ciberseguridad doña Romina Torres de la submesa de desarrollo talento ciber a Javier Bonaire de la submesa de interoperabilidad e identidad digital Francisco Méndez de la submesa de desinformación en línea Jorge Gatica de la submesa de operaciones y servicios esenciales señor Igor Carrasco y de la submesa de ciberseguridad y políticas públicas señora Carolina Sancho Michael Heine si puedes tomar la palabra dirigir la conversación respecto del trabajo de las subcomisiones adelante gracias señor presidente junto con saludar en mi calidad de coordinador de la recientemente creada mesa de ciberseguridad de la comisión de desafío del futuro me gustaría poner lo siguiente como bien sabemos el ciberespacio es un ecosistema íntegramente creado por el hombre y en continua evolución y uno de los temas globales que más viene a preocuparnos es denominamos ciberseguridad o dicho de forma breve la forma de manejar aquellos problemas y vulnerabilidades que afectan nuestros sistemas informáticos en el cual basamos nuestra actividad cotidiana poniéndolos en riesgo esto no solo implica ya los conocidos hackeos rogos de identidades secuestros de sistema y de datos intervención maliciosa de actividades cotidianas sobre las cuales estamos inmersos crear una instancia que apoye los procesos legislativos en materia de ciberseguridad en todo lo amplio que es por una parte es el paso lógico siguiente al trabajo que realizara la comisión de transporte y telecomunicaciones dirigido por la senadora Jimena Ordenes aquí presente denominado Chile Digital 2035 que es una señera hoja de ruta esperamos llegar e hitos que queremos lograr a esa fecha sin dejar por supuesto de lado todos los pasos intermedios el mismo documento tiene un completo capítulo dedicado a la ciberseguridad que es el insumo principal el motor de esta mesa que se conforma la ciberseguridad es un tema apasionante al que estamos obviamente al debe y junto con la interoperabilidad son los ejes de la transformación digital del estado y del cual debemos no solo preocuparnos sino también ocuparnos ya lo decía nuestro anterior expositor de INCIBE y con el cual tenemos muchas coincidencias y enhorabuena así lo han entendido los más de 116 colaboradores que han sido invitados y que se han inscrito como partícipes de esta mesa y que conformarán un total de 7 submesas para enfrentar lo que significa la ciberseguridad en Chile y aquellos pasos que tenemos que dar para marcar las líneas en investigación talento educación visión sobre las tecnologías emergentes interoperabilidad identificación digital operación de los servicios esenciales que es la forma en que nos referimos a lo a lo que es infraestructura crítica la desinformación en línea y finalmente la forma de transformar en política pública los temas de ciberseguridad estas mesas tienen metas y objetivos que se desarrollarán y servirán de insumos importantes para una mejor y efectiva legislación y además crear todas las instancias posibles de dar una adecuada difusión a la ciberseguridad a nivel nacional quiero destacar que a este llamado amplio participar en las mesas han concurrido la academia representada por más de una docena de universidades público-privadas la sociedad civil a través de agrupaciones gremiales y fundaciones la industria con representantes de empresas y soluciones diversas del mercado y el estado a través del SESID de gobierno la NID la PDI las fuerzas armadas el ministerio del interior y gobierno digital todos con un genuino espíritu de colaboración pues sabemos y así lo entendemos que todos somos igual de vulnerables de una u otra forma y que la única y mejor manera de enfrentar esto es la colaboración no hay espacio para la competencia solo la colaboración y en este llamado quiero ya destacar además el alto nivel de preparación de los partícipes entre los cuales hay más de 20 profesionales con el grado académico de doctor o PhD y casi 50 profesionales que exhiben un grado de maestría en diversas especialidades y no se puede dejar de mencionar a todos los partícipes porque ellos todos cuentan con experiencias en ciberseguridad en múltiples campos somos optimistas el desafío es grande y sin embargo nos asiste que este trabajo será en beneficio directo del país de una mejor legislación que apoye la transformación digital cibersegura donde podamos potenciar la investigación detectar y desarrollar nuestros talentos proteger nuestras actividades más vulnerables conocer de la desinformación y tomar las medidas legislativas y de difusión del conocimiento que permitan desarrollar nuestra industria ciber y además finalmente proteger nuestras instituciones nuestra democracia y los derechos humanos de las siete submesas que próximamente se van a explicar cada uno van a ir trabajando y ordenándose para lograr la comunicación y los objetivos que ellos pretenden este coordinador irá apoyando a todas las mesas proveyendo insumos y convocando a los representantes que estos confirmen para ir consolidando el trabajo de una edición robusta y potente a finales del mes de noviembre que serán el aporte como mesa al Congreso de Desafíos del Futuro en enero enero de 2023 dejo a continuación a los representantes de cada submesa en calidad interinos para que se vayan presentando brevemente y señalen algunos conceptos de su futuro trabajo muchas gracias gracias Michael procedemos entonces a la presentación de los de las subcomisiones técnicas de la mesa adelante parto yo junto con saludar y con su permiso señor presidente me gustaría exponer adelante como chair de la submesa de tecnologías emergentes mi nombre es Rodrigo Alfaro de la Constitución de la Universidad Católica de Valparaíso y mi co-chair es la doctora Luz Cardona de la Universidad de Vicente quisiera partir destacando la composición de esta mesa que como un poco explicada también Michael es bastante diversa con representantes de empresas de universidades de organismos del estado de sociedad civil de asociaciones gremiales y también de universidades nosotros iniciamos la coordinación con la co-chair y pensamos abordar el tema desde una perspectiva de comprender cómo las principales tecnologías inciden en la ciberseguridad y aquí uno ya puede ver la inteligencia artificial en general magic learning y deep learning en particular que afectan cómo nosotros podemos defender decidir ataques pero también apoyan a los ciberdelincuentes en reformar sus técnicas junto con la inteligencia artificial pensamos que el blockchain va a ser otra tecnología que es muy incidente y junto a ello la internet de las cosas desde una perspectiva del uso en locales privados en casas pero también en las industrias como internet industry internet of things máquinas to máquinas eso ya se ve hoy día presente y vamos a entender cómo se está creciendo y junto a ello uno puede ver después otras técnicas otras tecnologías que están avanzando como la gamificación o también la computación cuántica en un futuro pensamos que entonces estas tecnologías las vamos a ver cómo se pueden aplicar a los principales sectores del país o las principales áreas del gobierno y también relacionarlas con la política pública la inteligencia artificial que es una de las áreas que vemos que es más incidente en este tema finalmente creemos que estas tecnologías también pueden estar siendo implementadas en distintas industrias del país y quisiéramos entender cómo nosotros podemos aportar a que en esa implementación se resguarden todo lo que es la seguridad por ejemplo de la industria 4.0 y la transformación digital eso muchas gracias gracias Rodrigo dejamos con la palabra bueno muchas gracias junto con saludar señor presidente me gustaría exponer como chair de la sumesa Romina adelante si parece que hola me escuchan si te escuchamos Romina te escuchamos gracias junto con saludar señor presidente bueno me gustaría exponer como chair de la sumesa investigación avanzada en ciberseguridad junto también acá con Pedro Pinacho cierto que también es el co-chair yo soy de la universidad Andrés Bello él es de la universidad de Concepción y en particular es bastante diversa con distintos representantes tenemos una buena participación de las universidades con representación de 10 de ellas pero además tenemos representantes de las policías de las fuerzas armadas de distintas empresas y por lo tanto estamos bastante satisfechos con eso dados los avances justamente que vive el mundo con el actual cambio tecnológico como se mencionaba anteriormente es fundamental que Chile desarrolle investigación desarrollo innovación en ciberseguridad que permita por un lado por supuesto la transformación digital segura que es el tema que anteriormente se mencionaba pero que también posicione al país como un polo exportador de capacidades y tecnología en este ámbito y por lo tanto cierto desde esta mesa con nuestros 18 miembros vamos justamente a hacer un levantamiento colaborativo de las capacidades actuales y potenciales que existen en el país en una variedad de tópicos de ciberseguridad no los mencionaré cierto análisis de influencia evaluación explotación etcétera etcétera y que finalmente nos permita hacer este levantamiento visualizado no solamente en trabajos concluidos sino que también en investigaciones en progreso con resultados en paper patentes proyectos y distintas aplicaciones en la industria como servicio eso visto no solamente en la academia sino también en el sector privado el sector público los centros de investigación de manera justamente de poder facilitar la creación y o potenciamiento cierto de la red existente de investigación avanzada en ciberseguridad que esperamos claramente que sea articulado por el futuro Instituto Nacional de Ciberseguridad de Chile también esperamos hacer este levantamiento colaborativo de las potenciales iniciativas al mediano plazo para poder abordar las brechas anteriores que surjan de cuáles son estas capacidades que tenemos como país a cuáles debemos llegar y poder pensar y trabajar en un plan para poder construir esas capacidades necesarias para que justamente Chile tenga una oportunidad de desarrollo en tecnología en ciberseguridad eso por supuesto haciendo un cruce con los distintos instrumentos que ya actualmente existen y poder ayudar a que quizás se generen llamados temáticos de los diferentes instrumentos que ya tiene por ejemplo el Ministerio de Ciencias o el Corfo todo eso cierto para poder justamente ayudar a este sueño de desarrollar una industria nacional significativa en IMAGY con foco en ciberseguridad y que obviamente genere el espacio y para eso necesitamos presupuesto el emprendimiento que dé continuidad a esta investigación y desarrollo y obviamente pensar en cuáles son aquellas alianzas internacionales que debemos seguir trabajando algunas de ellas ya se han iniciado cierto como veíamos con el INCIVE de España o incluido el Centro Global de Capacidad de Ciberseguridad de la Universidad de Oxford que ya inició el senador Pew y por lo tanto tenemos que seguir trabajando en aquello para poder pensar en una industria nacional significativa en esta área pero con suficientes brazos en el mundo muchas gracias muchas gracias Romina queremos dejar ahora con la palabra a Javier Bonaire de la subcomisión o submesa de desarrollo talento civil junto con saludar señores presidentes soy Javier Bonaire doctor informática y académico del departamento informática de la universidad Santa María acá en Valparaíso en Chile actualmente tenemos un enorme déficit en profesionales de seguridad y si queremos en un futuro cercano construir crear un ecosistema fuerte en seguridad necesitamos formar más profesionales en este tema justamente el documento transformación digital Chile 2035 plantea la formación de 10.000 profesionales al horizonte 2035 lo que va a necesitar en nuestra mesa propuesta de cómo generar más programas en educación a nivel de la educación superior para formar ingeniero civil con la la mención por lo menos en cidad seguridad también programas de postgrado para generar gente que van a ser capaces de hacer investigación en cidad seguridad pero no solamente la educación en cidad seguridad trata de la educación superior también es un problema de educación temprana de nuestros jóvenes de nuestros niños y niñas en los colegios y una de las ideas que va a plantear esa mesa probablemente es transformar la cidad seguridad para que sea una materia al igual que las otras materias que enseñamos en los colegios como parte a lo mejor del programa de ciencia para empezar a incentivar a los jóvenes a estudiar cidad seguridad y a transformarse más adelante en profesionales en este tema entonces la parte educativa es una parte bastante importante de esa mesa hay una parte también importante que va a ser propuesta para generar una cultura más importante y más eficiente en el país de ciencia seguridad para justamente fomentar ese tema en los jóvenes y en los niños también será importante probablemente hacer propuesta sobre la generación de eventos para reconocer algunos líderes en términos de seguridad que tenemos en el país y además a través de esos eventos nos permitirá detectar talentos que no necesariamente provienen de la academia pero que provienen simplemente de la sociedad civil que tienen una autoeducación vamos a decir en ese tema también nos permite generar en esos eventos una colaboración con el mundo empresarial y el mundo institucional para ser parte de ese ecosistema de ciencia seguridad que queremos construir en Chile en los años futuros en términos de educación también lo mencionó la persona del INCIBE es importante hacer propuestas para generar una normativa de acreditación en ciencia seguridad para asegurar la calidad de la formación que tenemos en ese tema para asegurar los conocimientos y también que eventualmente las empresas y los profesionales cumplen con esas normativas nacionales en ese tema y para terminar también queremos hacer propuestas sobre cómo generar una sinergia algunos proyectos entre el mundo académico y las organizaciones estatales que sean civiles o militares y las empresas del mundo empresarial para incentivar la colaboración en ciencia seguridad porque también la colaboración permite detectar talentos generar talentos para adecuar lo que es la formación de los profesionales con las necesidades que tienen también la empresa nacionales nuestra mesa se compone de varios académicos personas que trabajan en universidades nacionales también tenemos gente que vienen del mundo empresarial ingenieros y también abogados que son importantes para los aspectos legales eventualmente tenemos personas de organizaciones estatales como las ANIR también que participan y personas que son de la sociedad civil porque la ciudad de seguridad es obviamente un tema que nos toca a todos un tema de la ciudadanía en general muchas gracias por su atención gracias Javier quiero dejar con la palabra a Francisco Mendes de la mesa de interoperabilidad y identidad digital buenas tardes junto con saludar señor presidente vamos a exponer como chair de la submesa de interoperabilidad y identidad digital representando en este momento a Chile Tech asociación de empresas de tecnología la cual me toca presidir en su directorio y por otro lado como asesor técnico de CEPAL en temas de gobierno digital interoperabilidad y gestión del cambio como chair de la mesa tenemos a Carla Yanes que es de gobierno digital y que nos está acompañando también en este proceso en la distancia reconocemos que ambos temas son centrales para el cumplimiento de los objetivos de esta comisión básicamente por la vulnerabilidad que se da en los accesos y en el intercambio digital de información entre los distintos actores ¿no es cierto? como dice por ahí el texto de la ciberseguridad habitamos en el ciberespacio en equivalencia a como habitamos en la ciudad o en lo rural por lo tanto esto nos exige establecer la forma en que vamos a convivir en este en este hábitat la identidad digital dado el crecimiento de las transacciones digitales requiere de una mejor comprensión de cómo se identifica cómo se verifica a las personas en el mundo de los servicios digitales las tecnologías de identidad digital están evolucionando rápidamente dando lugar a una variedad de sistemas de identificación digital que requieren de un soporte no sólo tecnológico sino que también normativo legal que amplíe su uso tanto en lo privado como en lo público la unicidad y la compatibilidad de soluciones en este ámbito es clave para la gestión de la ciberseguridad por otro lado la la interoperabilidad es un requisito para hacer posible la comunicación digital y el intercambio de información entre ya sea las administraciones públicas entre estas y las empresas privadas organismos no gubernamentales eh ciudadanos ¿no es cierto? que requieren interactuar entre sí con la finalidad ¿no es cierto? de lograr un mercado si quisiéramos llamarlo así único y digital eh si dejamos la interoperabilidad como un tema a resolver entre los actores interesados solamente eh la complejidad en términos de la ciberseguridad se multiplica significativamente lo que nos invita a tener una postura país respecto de la interoperabilidad y de la identidad digital por otro lado debemos entender que la interoperabilidad debe ser entendida en al menos cuatro perspectivas la aquella que dice qué es lo que se puede efectivamente interoperar desde lo normativo legal eh por otro lado qué es lo que vamos a interoperar qué organizaciones específicas van a interoperar y qué procesos son los que van a interoperar eh y desde el punto de vista semántico qué es lo que voy a entender respecto de lo que estoy compartiendo eh entre una empresa y otra o entre una una institución y otra institución y finalmente respecto de lo tecnológico ¿no? qué tiene que ver con cuáles son las plataformas que van a sostener esta interoperabilidad en este último ámbito ¿no es cierto? eh debemos ser capaces de entender las distintas arquitecturas y las combinaciones de herramientas existentes que van a ser posible eh esta interacción eh y esta identificación ya sabemos a nivel país que nos falta una normativa relacionada con interoperabilidad e identificación digital y se tiene que avanzar en eso eh por lo tanto entendemos como submesa eh que ambos temas son una pieza fundamental a considerar para la implementación no solo de la estrategia de ciberseguridad sino que también de la estrategia Chile Digital dos mil treinta y cinco hay variados estudios que que nos eh muestran los beneficios país que puede alcanzar el solo hecho de de interoperar adecuadamente eh así es vamos a estar trabajando en la mesa casi veinte profesionales con una alta especialización en estos temas en donde vamos a priorizar eh algo que permítanme usarlo de esta manera elementos higiénicos primero otros urgentes e importantes para avanzar en propuestas para su abordamiento en los plazos que están definidos eso es por parte de esta submesa muchas gracias gracias Francisco contarte que eh quiero dejar en las órdenes que dirija la última parte de la de la de las mesas de tocar la submesa de desinformación en línea estoy en paralelo eh con las comisiones unidas de trabajo y salud viendo el proyecto de ley de autismo de trastorno autismo por lo mismo quiero dejar a Jimena para que pueda eh dirigir mientras mientras yo estoy en la otra comisión gracias Jimena adelante gracias presidente le agradecemos también a Francisco Méndez y le vamos a dar la palabra enseguida al señor Jorge Gatica de la submesa de desinformación en línea Jorge tiene la palabra muchas gracias senadora muy buenas tardes por su intermedio saludo a todos los miembros de esta de este interesante equipo eh bueno como chair de la mesa o de la submesa de desinformación en línea quisiera comentarle que somos doce miembros de los cuales hay cuatro mujeres ocho hombres hay cinco abogados un cientista político un empresario un ingeniero informático tres periodistas y que nada vale que es oficial de ejército en retiro provenimos de tres del mundo académico tres de la empresa privada cuatro particulares y dos de la sociedad civil particularmente de gremios el cocher que está con nosotros esta tarde es Félix en términos generales y muy brevemente quisiera comentar que la importancia de esta mesa se encuentra fundamentalmente en lo que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy día el viernes pasado apareció un artículo interesante en el diario La Segunda que da cuenta del efecto que tiene YouTube por ejemplo en la generación de opiniones y en la falta de credibilidad que hay en general a través de todos estos fenómenos que se llaman las fake news hayan habido escándalos importantes como lo que ocurrió durante la elección en Estados Unidos en el año dos mil dieciséis que se supone o se dice se acusa que hubo una influencia importante que permitió la elección de Trump hay algunos fenómenos que son importantes también que se entienda que están ocurriendo en nuestro país estadísticas de WaitNet dan cuenta que hay 16 millones de usuarios activos en Chile es decir el 83,5% de la población chilena es usuaria activa de internet hay un incremento anual del año 20 al año 2021 hubo más de un millón de nuevos usuarios es decir se incrementó en un 6,7% los usuarios en nuestro país como activos digamos de internet en cuanto al impacto que tienen las redes sociales Facebook por ejemplo da cuenta que el 81,3% de los chilenos mayores de 13 años están en condiciones de recibir mensajes desde esa plataforma y algo similar ocurre en otra plataforma Instagram que da cuenta de un 60,6% de esta población que es activa en internet que es capaz de recibir información desde esta lógica entonces es un fenómeno que es necesario tener en cuenta y que se encuentra toda su manifestación en lo que dice la propia estrategia de transformación digital que dice que hay que hacer frente a las campañas de desinformación en línea que ponen en riesgo el Estado de Derecho la democracia y los derechos humanos eso se hace manifiesto en el objetivo número uno y en particular en la línea de intervención que es definir la estrategia nacional contra campañas de desinformación en línea en consecuencia nosotros hemos definido muy preliminarmente no nos hemos reunido aún como mesa la idea de objetivo general de construir un marco conceptual de validez nacional sobre este fenómeno de la desinformación en línea para a partir de ello diseñar una estrategia nacional contra campañas de desinformación en línea que es lo que hablaba hace un minuto como objetivo secundario es elaborar un marco conceptual que permita describir el fenómeno de la desinformación en línea y sus efectos como factor de riesgo para el Estado de Derecho para la democracia para los derechos humanos todo esto en Chile además de eso evaluar la incidencia que este fenómeno ha tenido y podría tener en Chile en la estabilidad institucional y en la seguridad de la población para finalmente proponer el diseño de una estrategia nacional contra campaña de desinformación en línea con un horizonte temporal al año dos mil treinta y cinco y por supuesto en coordinación con otras instancias relacionadas como por ejemplo la estrategia nacional de ciberseguridad bueno sin más solamente quiero agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes y desde ya el compromiso personal y yo soy de todos los miembros de mi mesa en esta interesante iniciativa y relevante iniciativa para el futuro de nuestro país muchas gracias senadora muchas gracias Jorge vamos a continuar con Igor Carrasco de la submesa de operadores de servicios esenciales Igor tiene la palabra muchas muchas gracias senadora presidente de la comisión de desafíos del futuro ciencia tecnología innovación senador señor francisco chaguán senadores señora jimena órdenes senador señor eh señoras señores amigos todos nuestra submesa se plantea realizar una mirada prospectiva un justo equilibrio entre la utopía de la libertad deseada de internet y la distopía que representa la coordinación y la gobernanza de la red el placer de esta submesa está soportado en el encuentro y la visión que podemos entregar la academia desde la empresa privada y el aparato del estado manteniendo el foco de nuestra preocupación en el ciudadano y sus necesidades esperamos que esta mirada de expertos sea ayudada auxiliada por la sensatez de una agenda inspirada en el bien común no es necesario resaltar en esta tribuna que la información se ha convertido en un bien estratégico y como tal tiene que ser administrado y gestionado a fin de minimizar el riesgo de un daño que nos afecta a todos la decisión política es un intento por modificar el futuro sabiendo que la continuidad del presente entraña proyectar y acentuar los males que debemos y queremos corregir valoramos este esfuerzo por pensar que en un futuro porque tras el asumimos que hay un instinto de libertad y que tenemos la oportunidad para cambiar en algo y concluir humildemente para mejorar el mundo muchas gracias señoras muchas gracias y por último como chair de la última submesa la mesa la submesa de ciberseguridad y política pública le vamos a dar la palabra a Carolina bienvenida Carolina muchas gracias y buenas tardes junto con saludarles senadora Jimena órdenes por su intermedio me gustaría exponer como chair de la submesa ya indicada que en términos de organización preliminar está compuesta por quien habla que es doctora en conflictos seguridad y solidaridad y está trabajando desde la subsecretaría de defensa en estos temas como co-chair de esta mesa está Petayo Covarrubias quien está desde la fundación país digital con relación al alcance del trabajo de esta submesa en términos iniciales no planteamos contribuir considerando la próxima versión de la política nacional de ciberseguridad y en este sentido se espera aportar para el trabajo legislativo y muy especialmente el de esta comisión en términos de colaborar en la entrega de insumos para la consideración de la política ya mencionada considerando el actual contexto de la ciberseguridad en lo nacional e internacional en segundo término cooperar para favorecer el diálogo interagencial orientado a la necesaria coordinación entre entidades vinculadas en ciberseguridad como también compartir buenas prácticas en tercer término ayudar en la promoción de un ecosistema de ciberseguridad que apoye en la integración del sector público privado como asimismo considerando al sector académico y la sociedad civil y finalmente participar en la identificación de novedosos asuntos elementos aspectos o enfoques a considerar para la próxima política de ciberseguridad enfatizando una perspectiva de futuro como por ejemplo es el tema de la ciudad y la tecnología lo indicado será revisado en la primera reunión de esta submesa instancia que desarrollará profundizará y concretará lo expuesto en esta mesa participan profesionales de diversas disciplinas lugares de trabajo y experiencia profesional anticipando un aporte valioso de cada una de las personas que integra este grupo a los fines que nos convoca licitaciones por esta iniciativa y muchas gracias gracias a usted Carolina ya hemos presentado cada una de las submesas que van a cristalizar yo diría los objetivos que son la estrategia de ciberseguridad 2035 como ustedes ya saben va a quedar coordinando esta en Michael el jibi y yo les quiero si no hay más palabras por eso pregunto antes de ir cerrando agradecer su presencia el día de hoy cada uno de los aportes creemos que cada una de las mesas tienen excelentes liderazgos para sacar adelante la tarea y confío que vamos a poder reproducir el mismo ejercicio que hicimos con esta estrategia general Chile Digital 2035 y poder ir operacionalizando finalmente cada una de las definiciones y los objetivos que nos hemos planteado esto no sería posible sin el aporte de cada uno de ustedes como expertos también en la materia porque implica también que los desafíos que tenemos implican también procesos de adaptación así que va a ser parte de la tarea del debate de la conversación Víctor Hugo Muñoz está solicitando la palabra tiene la palabra Víctor Hugo Hola muchas gracias y bueno estoy acá como parte de la representación de HPEC de la Asociación de Profesionales Chilenas de Profesionales de la Comunicación de la Ciencia pero además soy físico de formación y trabajo en la Universidad de Chile y quisiera hacer una pregunta a propósito de todas las intervenciones que se hicieron si de alguna forma dentro de todas las temáticas que se han planteado se ha considerado cómo se puede incorporar en estas estrategias que se han mencionado el uso de software abierto o libre en niveles estatales o en otros yo creo que hay varios puntos que se han mencionado que se pueden nutrir de ese tipo de software por ejemplo seguridad informática la vulnerabilidad a virus la posibilidad de revisión por pares continua con código que es abierto y de cuyas vulnerabilidades se pueden estudiar abiertamente es parte de una estrategia que se puede abordar también como el uso de protocolos abiertos también permite que distintas instituciones colaboren entre sí haciendo más interoperable el funcionamiento poder mantener datos sensibles en formatos que no son propietarios de manera que si por ejemplo la compañía X decide quebrar o quiebra entonces no se pone en riesgo el soporte de mantención de datos o la comunicación con los con la ciudadanía manejo de formularios por ejemplo a mí que me toca desde mi punto de vista por ejemplo interactuar con Anid los formularios son en cierto formato y qué es lo que pasa si uno no tiene acceso a esos formularios porque son formatos propietarios entonces hay distintos temas que cruzan varias de las cosas que algunas de las submesas consideraron también está el tema de los costos que no es menor es decir el software abierto libre tiende a ser más barato por supuesto que uno tiene que invertir en seguridad igual que es lo que convoca esta reunión en particular pero en el costo de adquisición del software es menor lo cual también permite entrar de una mucha mejor manera a sectores que tienen mayor vulnerabilidad social en escuelas que quizás no tengan los recursos poder encontrar talentos en esa en todo tipo de situaciones sociales gracias a que uno puede ingresar con herramientas que están disponibles por ejemplo digamos la misma web que está disponible para todos y todas uno necesita pagar para eso entonces la verdad es que hay varias componentes también que yo creo que se beneficiarían y me gustaría saber cómo se si se ha discutido eso al interior de las mesas y si sería posible considerarlo porque creo que tiene varias patas como digo que afectan transversalmente a varias de las discusiones que se hicieron gracias Víctor Hugo la idea es ir incorporando todo este tipo de ideas las mesas recién van a empezar su trabajo a partir de la la constitución de las submesas del día de hoy Michael Hebe bueno contestando un poco a Víctor Hugo Muñoz si es cierto ahí estamos recién partiendo o sea tenemos un un camino fuerte en adelante ahí hay que tomar decisiones hay que mirar la idea de tener software abierto en muchos aspectos puede ser muy positivo en otros aspectos no tanto como todas las cosas y y dependiendo a dónde a dónde nos nos acerquemos por ejemplo a lo mejor es relevante en el tema de de interoperabilidad o no es tanto en el en el caso de la de la identidad digital en fin tenemos muchas posibilidades e ir evaluando esto yo creo que hay que ir de a poco como dijo el el verdugo vamos por parte así que eso es Víctor Hugo se agradece los comentarios y si hay alguna idea en particular que quiera reforzar también le pido que la haga llegar a nuestro coordinador para para ver cómo la podemos colocar en el trabajo alguna submesa en específico ok y no habiendo más palabras solicitadas les reitero los agradecimientos nos encontramos pronto para ver cómo vamos avanzando en el trabajo cada una de las submesas y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias que estén muy bien gracias a todos y todas gracias 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 gracias